Gracias, así es, para los camioneros que han cruzado desde tempranas horas por este peaje. La medida es más que oportuna ya que les ahorrará tiempo en su trayecto, tras asegurar que los tapones del centro de la ciudad retrasaban las entregas. Sin embargo, otros choferes temen que la medida por la que se dejará de percibir más de 30 millones de pesos, reduzcan las horas de trabajo. Eso es lo mejor que se ha hecho, porque es un peligro puro, entrar vehículos pesados por encima, para el centro de la capital. Pero eso es una pérdida de tiempo el día entero. No la veo bien, porque los camiones, todos son de distribución. Todos los camiones distribuyen, todos. Entonces, estos mayormente están en el centro de la capital, ¿qué hacemos? ¿Vamos en helicóptero y llevamos la carga? No fue esto, porque imagínate, a veces los clientes están esperando su mercancía y se dificulta un poco, pero se les llega. En lo que es la circunvalación entera, se está hablando que dejaría de percibir alrededor de 36 a 38 millones de pesos, en los 15 días que va a estar en vigencia. En los peajes de la circunvalación de Santo Domingo están habilitados los carriles extremos para que los camiones de tres ejes o más crucen sin tener que pagar. Sin embargo, aquellos camioneros que utilizan los demás carriles, sí deben pagar el costo que les corresponde. En horas de la mañana, en peajes como el de las 6 de noviembre, los camiones de más de tres ejes cruzaron hacia la capital sin tener visible el permiso que requiere el Intran para entrar a la ciudad de 6 de la mañana a 8 de la noche. El plan piloto Ponte en Ruta estará vigente hasta el domingo 7 de noviembre. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.